Madre mía, Bel En la calle Lampkin La de Handolfil Aquí es donde está Michael Myers Escuchame un segundo El nuevo mapa El nuevo mapa Nuevo DLC de Halloween Ostras, eres tú, ¿no? El que te da un besito Fíjate en las casas, el barrio residencial No se puede pasar por aquí Sí, pero se puede acceder por aquí Entre medias de las estas ¿Ves? Por aquí Te lo encuentras aquí, tú De frente y a ver qué haces tú Estamos aquí en fila india, tú No tenemos ni puta idea del nuevo mapa No sabemos nada en la primera vez ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hico puta! Ostias, ostias, ostias Fargan, Fargan Primero en la frente, tú ¿Dónde están los generadores? No sé, yo me voy corriendo, tío A que me cure Esta Cúrame, cúrame Ostias Espera, espera, espera Espérate Que no veo un pimiento ¡Ah! Me ha tirado Me ha tirado al suelo No creo que me dé tiempo a llegar, eh Me ha tirado, si es que no le conocemos este mapa, tú ¿Tú sabes el susto que me ha metido? ¿Tú sabes el puto susto que me ha metido? Me cuelga Me cuelga, me cuelga, me cuelga Me cuelga aquí, en el Porsche de entrada, tú Me cuelga ¿Dónde estás? Una ranchera aquí Mírale que cabrón, chaval Es que, fíjate en las casas ¿Qué estás? El coche de policía ahí en medio, ¿sabes? Me ha visto, creo Está el coche de policía ahí en medio Está... Está muy guapo, tío Está gente salvada ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostias! Va por ti ¡Ah! Me ha tirado, tío Me ha tirado Me ha tirado el cabrón ¡Policía! Tranquilo, tengo un coche de policía aquí Calla, calla Que te coja, que te coja ¡Policía! Arroba policía, tío Me tenía que ayudar Ahí, sígale, sígale, sígale Sígale, sígale No ve, no ve, no ve ¡Sígale! No hay manera, no hay manera, tío No hay manera Y estoy encerrado Tranquilo, tranquilo, está conmigo ¡Vete, vete de ahí! Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Me campea, me campea un huevo, eh ¡Me la juega, se la juega! ¡Madre mía, se la juega! Vale, me voy al final del mapa, tú Va por ti, tío Qué cabrón, no hemos hecho ni un segundo ¡Ah! Voy a morir y todos lo sabéis Espero que me recordéis como un héroe, tú No sé dónde estás ¡Ah! Qué susto, qué susto Estoy en la plaza del pueblo, tú, ahora Me voy arrastrando, tú Va por mí, va por mí el cabrón Me coge ¡Oh! ¡Le he perdido! Le he perdido, tú, le he perdido Me estoy recuperando, tú Sí, viene a por mí Le he perdido, le he perdido, tú Me ha visto Me ha visto, tío Me ha visto, tío Me ha visto, tío Tenía que haber seguido corriendo, tío Yo muero ya, eh Yo muero Ahí, ahí, ahí Cícale, cícale, cícale No puedo, no, no me deja No me deja, no, no El cabrón, el listo, el jodío No me jodas, que me salvo, eh Que me salvo Se te han llevado otro gancho Ya está la polla de este tío, te lo juro, eh Escucha, ni un generador nos hemos hecho Fargan Ni uno ¡Le he jodido la vida, tú! Me estoy curando Sigue atrás mía, eh Hay que hacer los generadores Hay que hacer los generadores, tío Sigue atrás mía, eh Madre mía, madre mía, qué cagada, chaval, qué cagada Aquí tenemos lo de los quitaganchos, chaval Pero tío, pero tío Escucha, esto es imposible ¿La ha tomado conmigo, tío? Esto es, que no, que no, que no Michael, compañero, que éramos colegas, tío, en el colegio Voy a morir, tío Voy a morir La paliza de mi vida me ha dado, eh Te lo juro La puta paliza de mi vida, eh Me la he llevado Me he llevado la paliza Es que se ha empeñado conmigo, eh No me ha dejado, eh No me ha dejado en paz Vamos, Abel El matadero pestilente La pestilencia Otra vez Por cierto, es el nuevo Vale Sí, sí, es el nuevo Perfecto, el nuevo asesino Michael Myers El Myers Y del jugador, eh Como Oscar Myers Pero se llama Michael Este eres tú, ¿no? Myers Sí, este soy yo Vale, vale, vale Quinta No Que susto Me cago en la vida, tú Si no se le escucha ¿Qué cojones es eso, tú? Mirale, que viene también Tú y no lo escucho Mirale Te estoy siguiendo Te estoy siguiendo, eh Esto es una chetada Tú Que no se le escucha nada, tío Que hijo de puta Y tiene un gancho aquí, tú Ya puedes correr No, tío Qué mala suerte Ya puedes correr, tú No se le escucha nada Es increíble Es increíble Vale, tranquilo Aquí vienen a rescatarme No me rescates, no me rescates Por lo menos, te la has llevado tú Va detrás de ella, va detrás de ella Corre, cúrame A eso voy Escucha, tío No se le escucha nada, tío No, nada, 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 tío Es acojonante, tío ¿Sabes el susto que me ha metido? Madre mía, tu fardal El cabrón Esto es una movida Vamos al generador, por favor Mientras la otra Intenta salvar la vida mundial Estaba aquí el generador Vamos a hacer el generador Madre mía Que aquí no sabemos ni uno vivo, tú Qué susto que me ha dado, tío Impresionante, tío Y justo se ha dado la vuelta el cabrón, eh Ha sido listo ahí Vale, venga Joder Como una jamonata Hay que tener mucho cuidado con este, tú, eh Sí, hay que estar mirando por todos lados, eh Yo voy a estar muy atento a la habilidad, tío Porque si no... Vale, voy a intentar... Vamos a intentar salvarla Voy a hacerme otro generador Vale, vale, voy a hacer otro generador Es que está a punto de hacerse Ah, la han salvado, la han salvado Vale, la han salvado, así que me sigo haciendo generadores Aquí hay que darse prisa, tío ¡No! ¡Qué cabrón! Estaba detrás mí y me ha cogido tirón en el generador Pero, 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 tío ¿Qué cojones es esto, por favor? Flipas, chaval Flipas, flipas Que no se le escucha ¿Pero qué es esto, tío? Que te la puede jugar en cualquier momento No se le escucha nada, tío Estoy flipando, tío Me ha colgado donde te ha colgado a ti Vale, voy para allá Está por tu lado, eh Le veo Por el pajar... Dale, tío, no se le escucha nada, tío Se da la vuelta Se está haciendo la ronda Se ha pirado un poco lejos Te voy a salvar de la carrera, eh Voy de una carrera, eh Hostia puta, tío Ahí, ahí, ahí Ha ruido, ha ruido No ha hecho ruido, no Corre, vete, vete, vete Seguro ¡Ah! Está ahí, corre, corre, corre ¿Me lo dices en serio? Sí, 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 que va detrás tuya No, ahora va detrás mía Vete tú, vete tú, vete tú Que estás herido Vale Vale detrás tuya, vale detrás tuya Qué hijo de puta Va detrás tuya, tío No se le escucha una mierda, chaval Mira, 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 sigue detrás tuya, eh Lo estoy viendo, eh Qué hijo de puta Míralo, que sigue detrás mía Que sí, que sí, que sí Que cabrón Que cabrón, que cabrón, que cabrón, que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Madre mía, tú Madre mía Que cabrón Ah, 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 que hijo de puta Hostia, tío Pero tío, este tío te da unos sustos que flipas, eh Estoy flipando Me estoy curando Viene, 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 viene Viene, viene, viene Ah Hijos de puta Ah Me cura, me cura Me he curado, me he curado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir, eh! ¡Voy a morir! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Que no me deja en paz, tío. A ver, no me deja en paz, tío Te estoy intentando buscar, pero no te veo ¿Dónde andas? No lo sé, tío ¡Ay, ya te he visto! ¡Ya te he visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tío, 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 esto es una chetada, eh Esta está la polla, eh No lo escucho, tío No lo escucho No sé ni por dónde Pues creo que te ha dejado de seguir Ya va, tío, no lo sé No te puedes fiar de este porque no sabes por dónde viene, tío Que hijo de puta, eh ¡Dios, chaval! Escucha, aquí hay uno que se tiene que hacer el generador y el otro vigilar, tío Es que no es normal, tío ¿Me ves? ¿Me puedes curar? Sí, sí, te puedo curar, te puedo curar Voy Pero voy despacio, eh Sí, sí, pero atento, muy atento, tío Que hay un generador ahí Y fijo que viene Yo vigilo Ahí, perfecto, muy bien Ahora sí que nos ha escuchado de puta, eh Yo vigilo, ¿vale? Vale ¿Vale? Madre mía Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Bueno, 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 eh Te juro Me estaba haciendo este generador, tío Le he visto ya por las plantas, tío Vigila, vigila, eh Sí, 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 sí Sí, 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 estoy vigilando Madre mía, tú Estoy cagao Ahora mismo, es que estoy cagao Sí, 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 igual, tío ¡Corre! ¡Corre! Madre mía, qué cabrón ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! He levantado todas las piernas y todo ¡Corre, corre! ¡Sigue, sigue, sigue al generador, sigue al generador! Vigírate por detrás, vigírate tú por detrás Madre mía, madre mía Pero escúchame, que no me luce ni la habilidad ¿Por qué no me luce ni la habilidad? A mí tampoco, tío, ¿qué cojones es esto? Madre mía, madre mía Ya era encima que le quedan tres generadores solo para vigilar, tío Y están todos en el mismo sitio ¡Hil ha dado uno! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que ir, hay que ir, hay que ir a por el siguiente generador Por la pared izquierda Vale, vale, voy para allá, te sigo, te sigo Ah, vale, venga Estoy flipando, tío Hostia, chaval Te ha colgado ahí, tú, está por ahí, eh Sí, es que es donde están los generadores de encima Ya le estoy, le estoy viendo, le estoy viendo, vale, vale, vale Sí, está por la cosechadora y se ha subido Vale Parece que le está campeando ahora, eh Ahora... Vamos a hacernos este generador, vamos a hacernos este generador ¡Ah! No, 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 no Que me ve, 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 uh, 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 uh Ven a por mí que hijo de puta ¿Va? ¿Va por ti? Sí, creo que sí ¡La ha salvado, la ha salvado, la ha salvado, la ha salvado al otro! Es el momento, vamos a, vamos a hacer este generador Sí, 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 pero, espérate, espérate que doy la vuelta vale, me lo estoy haciendo vale, vale estoy muy cagado no puedo vigilar todas las entradas lo estoy viendo ¿la está viendo a el? a el si vale, vale, vale vale, la ha colgado, la ha colgado quita, 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 quita es el momento es el momento hay que hacerse el generador vete haciendo el generador viene, que hijo de puta no la voy a poder salvar va hacia ella otra vez la ha salvado la ha tirado la ha tirado la ha tirado, la ha tirado escucha tío hay que hacerse un generador lo estoy haciendo pero me va a pillar eh, porque va a morir me va a pillar tío va a venir a este generador cuando cuando me venga por mi que vaya, me voy a pirar eh, música que ha pasado con esa tú, que es eso ostias, ostias, ostias la música tú, eso me pone muy nervioso tío nooo no vengas aquí, que está está mirando hacia mi está mirando hacia mi le veo, le veo ahora si que suena nooo está tirado tienes que hacer ese generador Fargan, está un toque está un toque Fargan y me va a llevar más lejos que antes venga Fargan no, que cojones tiene un gancho aquí a ver, me cago en todo que quieres que haga pero por qué, por qué que cojones y te mata le he dado, le he dado a forcejear y se ha asaltado tío escúchame, escúchame tienes que hacer el generador que estaba haciendo voy a morir eh vale vete a la grúa haz algo ahí no te quedes espera, espera, espera va por ti es que no te quedes ahí no, no, no este hijo puta va eh no, porque lo que piensa es que no me voy a quedar no va a pensar que me voy a quedar aquí lo tienes por ahí madre mía pero ha ido el jodido eh ha ido ya puedes correr abrir la puerta cagando hostias tu como te salves te ha sacado la chorra calla, calla y mira de todos tus lados eh hijo de puta con suerte eh calla, calla, por favor que estoy muy nervioso ha tirado uno si, si, si vamos, vamos vamos que nos vamos vete vete a salvarla unos cojones voy a salvar unos cojones voy a salvar compañero no te da penita pues a mi no a mi no me da pena 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 no me da miedo hasta quedarme aquí sabes no no es que como te enganche te he tirado un tiro mira me esta mirando mirale, mirale, mirale que hijo de puta eh mirale, mirale acercate un poco mas pero a el no a la puerta me dijo puta mira ves ahi es cuando te he matado un toque mira, 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 mira ahhh ay paco tu madre mia que este asesino da muchos sustos tio este asesino tio esta partida ha sido de 10 de 10 sobre 10 eh osea si, si, esta partida juzir uff madre mia tu si, si, si flipa uno de los mejores asesinos de momento el que mas me mola porque por lo menos te da mas emoción sabes si, si eso de que no le escuches de que te pueda asustar sabes porque te asusta de repente te aparece sabes si, si, si y el tio en verdad se hace pillado a tres el cabron un maquina y encima no era nada campero eh no, no, no no porque nos hemos ido salvando entre nosotros y muy bien tío muy bien y y